Ya todos leyeron el título, todos le dieron click al video, ya saben lo que va a pasar. El día que confundieron mi género. Solo para evitar que la audiencia también confunda mi género, como ha pasado antes. Por favor sepan que soy varón. ¿Está bien? Está bien. Hace alrededor de dos años decidí que quería un juego. Pero no cualquier juego, un juego de GameStop. De StameGob. Así que decidí llamar a StameGob y preguntar si tenían el juego o no. Hola, llamaste a StameGob, ¿cómo puedo ayudarte? Blah, 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 mi supervisor me está haciendo decir esto. Hola, quería saber si tienen el juego de Karyomart para el 4DS. Bien, déjame checar. Sí, lo tenemos aquí. ¿Te gustaría que lo reservemos? Sí, por favor, estaré ahí en 10 minutos. Bien, listo, nos vemos entonces, señora. ¿Señora? ¿Señora? Pero, 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 creyó que yo era una chica. Espera, no, quise decir testosterona. Y dio mi orgullo, pero igual fui hasta la tienda de StameGob y entré por la puerta. Hola, ¿tienes Karyomart? Sí, ¿eres tú quien llamó? Sí, soy yo. A estas alturas creo que la pobre mujer estaba confundida porque sabía que yo era la misma persona que había llamado por teléfono y que ella creía que era una chica, pero ahora estaba viéndome y probablemente sabía que era un varón. Al menos espero verme como un varón. Entonces tomé el juego, pagué por él y nervioso dije, bueno, gracias. Y la mujer dice, bien, hasta luego, señora. ¿Señor? ¿De verdad dijo eso? Así que aparentemente verme no es suficiente para confirmar que soy un chico. Estaba tan confundida que primero dijo, señora, y luego quiso corregirlo. Señor. No fue una buena idea. Es una situación imposible de corregir, la verdad. Entré al auto, cuestioné mi existencia. Le conté a mi mamá, se rió de mí y luego volví a casa. Pero oigan, al menos pude jugar Karyomart. Por cierto, solo quiero decir que nadie puede ganarme en Karyomart 8 Deluxe. ¡Nadie! De hecho, una vez mi mamá me vio ganándole a todos mis amigos y me desafió. Y le gané a ella también. Ella es una mala perdedora, así que me llevó a un lugar de carritos de verdad y me destruyó por completo. Porque conduce increíble. ¿Dolió? Pero al menos sé que yo soy el campeón de Karyomart. Así es, este es el final del video. Siento que haya sido tan corto y adiós. ¿Qué diablos? Los frenos de esta cosa no disparan chispas. ¿Y dónde diablos están los ítems? ¿Qué estafa? Hanky, ¿puedes decir gracias a los que se han suscrito? Sí, pero... Bien, hazlo. Yo hago... Yo hago este. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ah, este ha sido un viaje muy loco. Haremos un especial por los cien mil que creo que les va a gustar. La escuela ya volvió a comenzar, así que será difícil subir videos con frecuencia. Pero sí tengo como cinco videos planeados luego de este. Veremos cuándo salen esos. Ha sido increíble todo. ¿De qué te ríes? Soy Hanky. Hanky. Hank, ¿cuál es tu color favorito? Mr. Increíble. ¿Mr. Increíble es tu color favorito? Y también... En la moda. En la moda. Ok. Hoy ve la moda.